La madre en la cabeza, la madre en la cintura, una boltecita moviendo las colitas. La madre en la cabeza, la madre en la cabeza, la madre en la cabeza, una boltecita moviendo las colitas. La madre en la cabeza, la madre en la cabeza, la madre en la cabeza, una boltecita moviendo las colitas. Nos estamos llenando de galas, nos estamos llenando de alegría y hay que celebrar y eventos como estos son los que deben de continuarse haciendo en esta ciudad de Bluefields, promovidas desde las diferentes instancias de las autoridades locales. Si mis ancestros estuvieran vivos, mis ancestros como scout estarían muy orgullosos de que todas las patrullas de todo el país de Nicaragua estén reunidas en la cuna de nuestro escultismo.